Ahora te voy a enseñar a rugir Como un dinosaurio A ver, hazlo así ¿Estás bien? Si, estoy bien Ya soy bien Ya no estoy Ya no soy un dinosaurio Sí, pero ya no puedo rugir como antes No, es que estás enfermo Si puedes rugir Ahora hazlo tú ¿Estás bien? Sí Ahora sí No Ah, ¿por qué? Mira, hazla así Es que la tienes con tu cola Pero yo no tengo cola Está muy pequeña Así que no puedo hacerlo Ok, solo hazla así Sí ¿Sí? ¿Sí? Bien Sí, bien no